Las mujeres con sobrepeso u obesidad tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de ovario que las mujeres que mantienen un peso saludable, según un estudio del Fondo Mundial de Investigación del Cáncer. Hasta ahora los científicos habían relacionado la obesidad o el exceso de peso a cánceres como útero, mama o colon, pero los expertos de esa organización británica han asociado también el de ovario tras evaluar 128 estudios realizados sobre esta enfermedad. Los expertos del llamado Proyecto Continuo de Actualización evaluaron los 128 estudios junto con otros 25 análisis sobre el cáncer de ovario y el índice de masa corporal, que mide el contenido de grasa en relación a la estatura y el peso de una persona. Las mujeres que tienen un índice de masa corporal por debajo del 18,5 son consideradas delgadas, mientras que entre 18,5 y 24,9 son índices normales, pero cuando es superior a 25 se trata de sobrepeso. Rachel Thompson, jefa del Departamento de Investigación, asegura que hay pruebas de una asociación entre la gordura y el aumento de riesgo de cáncer de ovario. Finalmente, Thompson espera que el conocer este vínculo ayudará a que las mujeres puedan hacer cambios en su estilo de vida. Se estima que cada año se diagnostican 7.100 nuevos casos de cáncer de ovario en el Reino Unido y unas 4.300 mujeres al año mueren por esta dolencia. Para Noticias TV Andes, Alejandra Ángel.